Hola, en este video les voy a enseñar a hacer estos lindos sombreros de Fomi, los cuales son ideales para un disfraz en estas fechas de Halloween y Día de Muertos. Necesitaremos Dos bowls de metal de tamaño y profundidad similar Medio pliego de Fomi del color que quieras Plancha para ropa y secadora de cabello Pistola de silicón, silicón, listones y tijeras Comencemos Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que los bowls o trastes que hayamos escogido nos quepan en la cabeza Así que nos los tenemos que probar, nos los tenemos que colocar y ver que nos quepan perfectamente No se preocupen, luego los pueden lavar Y bueno, yo me he probado este que tiene esta forma y también me voy a probar este que no tiene tanta forma de bowl Pero igual lo ocuparé y también necesito medírmelo Igual tienen que asegurarse que les quepa perfectamente, que no les quede muy a fuerzas Porque si no, ya cuando su gorra esté hecha, si se les queda muy a fuerza se puede romper el fomi Entonces tienen que asegurarse que les quede perfectamente bien Ya que se hayan medido los trastes o los bowls, pueden comenzar a hacer la manualidad Lo primero que vamos a hacer será calentar uno de los bowls El cual debe de tener una forma perfectamente redonda Lo podemos calentar en un horno o en la estufa sobre un sartén a manera de tapa Mientras se calienta, vamos a planchar un poco el fomi para calentarlo Debemos de procurar que la plancha sea antiadherente O si no, pues tenemos que utilizar una hoja de rotafolio encima para que no se pegue el fomi a la plancha Cuando ya se haya calentado el fomi y el bowl Lo ponemos de esta manera sobre el bowl que no calentamos Y encima ponemos el bowl que sí calentamos Y hacemos mucha presión con mucha fuerza Cuidando de no quemarnos ya que no queremos accidentes Hacemos mucha, mucha, mucha presión Para que el fomi vaya agarrando bien la forma del bowl Cuando el bowl se haya enfriado, lo retiramos Y volvemos a calentar el fomi con ayuda de la secadora de cabello En la máxima potencia con el máximo calor posible que tenga su secadora Volvemos a colocar el bowl encima haciendo muchísima presión Para que continúe agarrando la forma Y cuando se vuelva a enfriar Volvemos a calentar con la secadora Y así hasta que veamos que ya está agarrando bien 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 la forma Ya cuando veamos que ya está muy abajo el fomi Volteamos todo esto Y presionamos muy muy bien Para que agarre bien la forma Y ahí lo dejamos un ratito Hasta que se enfríe completamente todo Después de un ratito Ya cuando el fomi y los bowls estén bien fríos Vamos a volver a voltear todo este show que tenemos aquí Y con la secadora vamos a calentar los bordes Para hacerlos un poquito hacia abajo Y que quede pues más con forma de sombrero el fomi Hecho eso Desmoldamos nuestro fomi Y así queda Como pueden ver ya tiene mucha cara de sombrero Y lo siguiente que haremos será planchar un poquito los bordes Para que quede un poquito más liso Y hecho eso Comenzamos a cortar Ya para darle la forma final a nuestro sombrero Ahora haremos dos hoyos en estos lados del sombrero Y por ahí pasaremos un trozo de listón El cual en uno de los extremos debe de tener un nudo Para que se sostenga Aseguramos el nudo con un poco de silicón Y hacemos lo mismo en el otro agujero Cortamos el exceso de listón Que haya quedado en el nudo Y para tapar esos nuditos feos Vamos a poner un listón Alrededor de la copa del sombrero Esto les recomiendo que lo hagan con mucha paciencia Y mucho cuidado para que les quede bonito No como a mí que me quedó un poco O un mucho derechueco Pero sí, háganlo con mucho cuidado Y mucha paciencia para que les quede un resultado más bonito ¡Suscríbete al canal! Y una vez hecho eso Hemos terminado nuestro sombrero Como pueden ver yo hice otros dos sombreritos Uno con la copa un poco más profunda Esto fue gracias a que lo hice con ayuda de un bowl un poco más grande Lo que hizo que pudiera meter más el bowl caliente Y quedara pues más profunda la copa Y la decoré esta con un moñito rojo Ustedes también pueden decorar con lo que ustedes quieran sus sombreros Incluso dejarlos solitos Como el verde que ven en pantalla Y bueno pues esto ha sido todo Espero que este video les haya gustado mucho Si así fue recuerden dar like Suscribirse al canal Y comentar Nos vemos en la próxima ¡Bye!